¿Cuál fue el final de este fin de semana? Pues teníamos una opción de ganar y sobre todo de tener una margen para poder golear, entre comillas, pero sobre todo para plantear nuestro juego y jugar bien. Y creo que nos salió bien y muy contentos porque seguimos lo que estamos haciendo desde el principio de temporada y sabemos los retos que nos quedan por llegar. Y eso creo que es importante y que al final seguimos concentrados. Pasó lo que pasó hace algunas semanas, pero el reto final sabemos cuál es y estamos apuntándolo. Sí, la verdad que este fin de vamos a Vic, ¿no? Domingo. Un partido complicado, ¿no? No solo porque otra vez vayamos a Cataluña, sino porque nos acercamos del final de temporada. Es un equipo que juega para salvarse y en ese sentido cada partido es una final para ellos, ¿no? También para nosotros, por lo que queremos jugar, ¿no? Pero eso, para ellos será una final. Cada partido tienen que sacar puntos. Entonces nos van a esperar para intentar ganar o sacar el empate. Y nosotros pues allí no nos tenemos que desconcentrar y tenemos que sacar la victoria.